Bueno, vamos a ver cómo podemos usar la lógica matemática para generar ingresos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver hoy. Miren, ustedes tienen que entender que la matemática es una ciencia exacta que simplifica muchos procesos. Entonces, por ejemplo, es como un poco ilógico pensar que una persona con calculadora se demora más o menos uno de 5 a 10 minutos para sumar los números, para sumar los números del 1 al 100. Una persona normal con una calculadora, que es una herramienta muy poderosa, se va a demorar unos 5 o 10 minutos para sumar todos los números que van del 1 al 100. 1 más 2 más 3 más 4. Ahora, a través de procesos matemáticos, sin calculadora, un profesor de matemática o alguien que sepa cómo simplificar los procesos, puede sumar esos números del 1 al 100 en unos 20 a 25 segundos. Igual, lo mismo, sumar los números del 1 al 100. Ahora, ¿pero cómo es posible eso? Bueno, yo se lo voy a demostrar. Lo que voy a hacer es la demostración. Es probable que se va a demorar más de los 25 segundos. Pero, después yo les voy a enseñar cómo podemos aplicar la lógica matemática en los negocios para ganar dinero de una manera más rápida y efectiva. Por ejemplo, ¿cómo sumamos los números del 1 al 100? Yo escribo 1, 2 puntos suspensivos hasta el 49. Yo arriba pongo los números del 1 al 49 y abajo los pongo del 51, aquí una coma, a 98, 99. Entonces, si ustedes se fijan, todas las sumas que van a ver, aquí hay otra, aquí va el 3 con 97, 4 con 96, así sucesivamente, todos van a sumar 100, ¿verdad? Aquí me falta el 100, que no lo he incluido, y aquí me falta el 50. Entonces, ¿cuántas sumas de 100 hay del 1 al 49? Bien fácil, es 49 por 100, que es igual a 4.900. Ahora, me falta sumar este 100 y me falta sumar el 50. Entonces, aquí tenemos 49.900 más 100 es 5.000 más 50, 5.050. Miren qué rápido y con qué facilidad yo sumé los números del 1 al 100 y si yo le doy la calculadora a una persona que no sabe, que no tiene la información correcta, ella se va a demorar 5 o 10 minutos y va a pasar más trabajo que yo. Ahora, lo mismo sirve para los negocios. Y le voy a decir por qué. Una persona que no tiene información va a estudiar el tiempo de estudio, ella va a estudiar 5 años en la universidad, va a trabajar de 8 a 10 horas diarias y va a trabajar por unos 30 años o más, 30 años. Después va a conseguir un ingreso o una jubilación, llamémosle que puede ser de, pongámosle unos 500 dólares más o menos en promedio, que en muchos casos es mucho menor que este, pero pongámosle que consiga una jubilación de 500 a 700 dólares. Vamos a suponer, ¿verdad? Hablando de Latinoamérica. Esta persona trabaja con un apalancamiento de un 10 a un 15%. Ahora, usando información, usando la lógica y el sentido común, usted en este sistema, usted lo que va a hacer es capacitarse dos meses. Va a trabajar 4 horas por semana. Va a trabajar de 2 a 5 años. Y va a estar generando 3 mil dólares o más. El apalancamiento que se usa aquí es 10 mil por ciento a más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí está la información correcta. Ahora, usted me puede decir, no, esto es un robo, una estafa. No. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia entre las personas que suman con una calculadora del 1 al 100 y se demoran 5 a 10 minutos? Esto es en el mejor de los casos. Y aquí yo les acabo de mostrar que sin ninguna estafa, yo les he sumado los números del 1 al 100 en menos de 30 segundos. Lo mismo pasa aquí. ¿Cuál es la única diferencia entre este grupo de acá, que es la mayoría de las personas, y este grupo de acá? Pues simplemente la diferencia es información. Si usted quiere que yo le ayude a una manera de cómo podemos desarrollar este camino en nuestra vida para conseguir, ¿qué? Muy sencillo, libertad. Tener tiempo y tener dinero. Aquí es esclavitud. ¿Verdad? Adaptarnos a lo que tenemos. Entonces, si usted interesa en saber cómo seguir este camino, usando lógica y sentido común, pues escríbanos al correo, y con mucho gusto le vamos a estar haciendo alguna entrevista por Skype, y ver si usted está dispuesto a aprender lo que tenemos que hacer. Porque esto es algo que yo aprendí, pero se lo puedo enseñar y usted lo puede aprender. Igualmente aquí hay gente que aplica esto. Entonces, lo podemos aprender y lo podemos aplicar. Bueno, eso ha sido todo. Recuerden, la matemática es una ciencia exacta, y la lógica matemática nos puede servir para generar ingresos. ¡Gracias! ¡Gracias!